Buenos días, hoy es un programa un poco diferente porque, como quizá ustedes sepan, tengo 29 suscriptores a este canal, así que estoy contento. Como he dicho en inglés, no sé si los que oyen esto mayormente ven los programas en español o también son los de inglés, seguramente también los de inglés, pero la razón principal que yo hacía los programas en español, comencé con 20 minutos, creo que era, y después me pidieron 13 minutos, era porque una gran amiga mía, que tiene algo que ver con Radio María Perú, me pidió, somos amigos hace muchos años, me pidió que compartiera mis conocimientos bíblicos y de espiritualidad católica, etc. Y con mucho gusto lo hice sabiendo que la reputación de esta radio a nivel mundial y especialmente en Italia, de donde origina, es una reputación de promover ideas y actitudes a las cuales yo me opongo totalmente. Por ejemplo, amigas mías italianas, muy santas, muy devotas, muy inocentes, reciben sus noticias a través de Radio María en Italia. Y las ideas que le meten en la cabeza para mí son absolutamente mentira, peligrosas, defamatorias, todo lo que quieran. Por ejemplo, acerca de la política en Estados Unidos, etc. Y ahora respecto al COVID y a la vacuna, pues mi hermano me mandó un video de un aparentemente médico italiano diciendo unas barbaridades fantásticas acerca del COVID que no existe, que representa las siglas de no sé qué, complot, de manipular no sé qué, y una serie de barbaridades horribles que es lo que ha resultado en que la mitad de la población, por ejemplo, en Estados Unidos, no se vacune. Y esta mañana yo estaba escuchando un poco de nuevo la televisión en la cual se muestra claramente por médicos y otras fuentes de información fidedignas, en mi opinión muy convencida, que los casos que están aumentando de COVID, pues son entre personas no vacunadas. Y no solo eso, sino que dicen los científicos, y yo les creo, que los que no se vacunan son como un, se me olvida cómo se puede decir en español, ¿no? En inglés se dice breeding ground, un suelo donde puede germinar, vamos a decir, variantes del virus, que es solo cuestión de tiempo, en que el virus con campo libre para ir multiplicándose en personas no vacunadas, y con las multiplicaciones del virus a nivel alto, la teoría evolucionaria nos dice que mutaciones y adaptaciones para sobrevivir tienen lugar, quiere decir que el virus mismo al multiplicarse mucho, tiene la oportunidad de mutaciones, es decir, transmisión de su DNA a nuevas generaciones que se adaptan a la vacuna, o a los anticuerpos, o a todo lo que estamos haciendo, y se han hecho los científicos para atacar el virus. Quiere decir que los no vacunados le dan lugar al virus para que desarrolle nuevas formas de infectar a la gente, incluso vacunada, que no estaría ya protegida por la vacuna o las dos vacunas, porque el virus ha desarrollado una variante que ya no es susceptible de ser atacada o controlada por la vacuna y los anticuerpos, etc., que puede desarrollar la vacuna. Es una cuestión de vida o muerte. Yo mencioné en el programa de ayer que hice para Radio María Perú, que este tipo de desinformación y de manipulación tan masiva de las mentes, yo diría susceptibles, no ocurrió cuando la vacuna del poliomielitis, y la gente estaba contenta de vacunarse contra el polio, porque era la solución a una cosa horrible, y yo hice un programa en español sobre Franklin Delano Roosevelt, que a los 39 años contrajo polio, y fue una catástrofe para su vida que, gracias a Dios, sobrevivió, venció y tenía la capacidad entonces interna, espiritual, digamos, mental, filosófica, de carácter, de temperamento, de experiencia, de lucha, de vencer, todo eso que lo capacitó para liderar a Estados Unidos, no solo en la grandísima depresión económica, sino también en la Segunda Guerra Mundial, y con esas charlas a la hoguera, a la chimenea, como se diga, de Fireside Chats, que hablaba con toda la nación, dice que en 15 minutos, la primera vez, calmó a toda la nación respecto a la crisis bancaria, explicó cómo funciona el sistema bancario de la manera más sencilla, en unos minutos, le dijo a la gente no acaparen su dinero y lo escondan debajo de la cama, sigan con los bancos, vamos a cerrar los bancos quizá unos días, pero después que la gente comience de nuevo, dice, y calmó la nación en cuestión de 15 minutos, eso fue el resultado de lo que él aprendió con la tragedia del poliomielitis, que nunca después caminó normalmente, siempre con unos sostenes y con ayuda para caminar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Ayer yo, para Radio María Perú, como siempre, miércoles, me tocaba seguir comentando las lecturas del domingo, creo que era 18 de julio, y me tocó hablar de la lectura de los Efesios, como pueden ver en este canal, acerca de que Cristo ha roto el muro de odio, de enemistad entre los dos, se entiende, los dos pueblos, el judío y el cristiano, haciendo un solo hombre nuevo, una sola persona nueva en su cuerpo, y me preguntaba si, de hecho, somos un solo cuerpo o vivimos en dos planetas, un planeta manipulado por malvados, que sí se vacunan en general, pero manipulado de tal modo que cosas que no son placenteras, pero son obligaciones morales, por ejemplo, proteger el ambiente, nuestra casa común, como dice el padre, el Papa Francisco, que no es un gran amigo de Radio María, mejor dicho, Radio María no quiere al Papa, aparentemente hay un líder de Radio María que es el gran opositor del Papa en Italia, y de Simena divulga todas estas difames, calumnias y todo ese tipo de cosas, pero hice el programa hablando de la lectura de Efesios 2 y después entré en el tema del COVID y como todas las personas inteligentes se vacunan, porque el riesgo de la vacuna es como el riesgo de salir a la calle y te da un relámpago. Si el médico de uno le ha dicho tú tienes una particular condición que no te debes vacunar, eso ya es una excepción, pero en la grandísima mayoría de los casos hay que vacunarse, y yo lo digo directamente. En pocas palabras, ¿qué fue lo que sucedió? que me dijeron que el comité que revisaba estas cosas no iba a poner mi programa porque había diferentes pareceres al respecto de esto de la vacuna y del COVID y que podía ofender a mucha gente. Y entonces yo dije primero, ok, y después lo pensé y dije digamos que no voy a hacer el programa ni el jueves ni el viernes mientras decido si sigo o no con este programa para esta radio en particular. Y después viene un programa precisamente sobre el Papa y otras cosas y alguna amistad, un sacerdote en Facebook que me apoyaba porque la gente enterada de estas cosas quizá más que yo, especialmente quizá en Europa se dan cuenta que hace mucho daño esta radio diseminando mala información falsa. Yo recuerdo para dar un ejemplo específico en esta amiga mía santa que conocí con los ermitaños de Italia en 2013 y yo la quiero mucho y la quería pero con la mente totalmente politizada una persona que no sabe nada es una inocente tremenda, muy santa pero la santidad basada nada más en fe sin razón no es la santidad ni de Santa Teresa ni de Santa Catalina ni de Santo Tomás de Aquino ni de nadie, ¿no? puede ser un escapismo y eso lo digo yo bien claro, ¿no? cuando he hablado de la religión como tabú, magia o la relación contra los poderes sobrenaturales o con Dios primero tabú, el miedo nada más después la magia, manipulación de la divinidad y la verdadera religión es el Dios verdadero que nos exige muchas cosas y entonces esta señora me envió un mensaje cuando ganó Biden la presidencia diciéndome ya ha comenzado Biden a hacer sus daños habíamos tenido a Trump de presidente y esto fue justo antes del asalto al Capitolio y claro, los daños de Biden se reducen a una sola cosa que Biden Biden no está a favor de criminalizar el aborto a veces se le dice pro-choice o que está a favor de la opción de abortar yo creo que él es un buen católico así lo llama lo llaman varias personas que es un buen católico ahora se me olvida quién fue el que dijo que era el Berber ese que fue uno de los dirigentes del Congreso que era un gran conservador pero cuando vino el Papa dejó el puesto parece que la política sucia ya no le era aceptable y renunció John Bermas se llama a él y entonces Biden si no quiere una ley que haga el aborto un crimen y el querer que el aborto sea un crimen solo eso sin importarle a uno el ambiente la pena de muerte la salud médica la pobreza todas las cosas que hay que preocuparse si uno es pro-vida solo querer hacer del aborto un crimen se vuelve ser pro-vida es una mentira horrible una falsedad entonces para estas personas de Radio María y los que los escuchan los daños de Biden se reducen a una sola cosa no está a favor de una un cambio de ley que haga un crimen el aborto yo hice un programa en inglés hablando del aborto diciendo que en Cuba el aborto era ilegal y el doctor tal y cual no voy a decir su nombre todavía hay descendientes de él por ahí se hacía todos los abortos que quería yo cuando estaba en la prepa en high school era ilegal el aborto el aborto no fue legalizado hasta el año 73 me parece yo estaba todavía en high school mucho antes y pues el aborto había gente que hacía abortos y los ricos siempre tienen acceso al aborto yo estoy en contra del aborto pero decir que uno no solamente por querer criminalizarlos sin quizá ayudar a la pobreza a la desesperación a la salud mental a la educación a la educación filosófica religiosa etcétera y ser pro vida nada más por querer que metan en cárcel a las mujeres que abortan como en El Salvador parece que soltaron a una hace poco que tuvo un aborto espontáneo ni siquiera fue intencional y según las leyes de ese país muy católico lo que fuera pues cayó en cárcel que pasó entonces que yo he decidido que lo que divulga esta radio que me pareció como se dice en inglés un matrimonio entre extraños compañeros de cama muy dispares no se me ocurrió incluso citar a segunda corintios 6 14 no un ciros con un yugo desigual que comunión puede haber entre la luz y las tinieblas entre Cristo y Belial yo diría entre la verdad y la mentira entonces con mucho pesar porque ya yo estaba acostumbrado todas las mañanas antes de desayunar bien tempranito a veces hacer mi programita tanto el audio nada más como a la misma vez el video que después subía a YouTube pues ahora no tendré esa tarea diaria pero quiero seguir haciendo programas en español y en inglés no todos los días no creo pero con toda la frecuencia que el Señor me permita para seguir compartiendo casi 70 años de vida de experiencia de lectura de reflexión de haber conocido gente muy santa y muy buena y muy inteligente y muy entendida y con tal de que tenga gente que quiera escuchar o suscribirse al canal pues bendito sea Dios y les deseo a todos los que me escuchan todo el bien